Opositores compatriotas que plasmaban en partituras y poesías sus obras seguían convirtiéndose en nuevas canciones que cosechando aplausos iban conquistando el gusto popular de un confín a otro de nuestro territorio patrio demostrando que la música paraguaya, la más fuerte identidad del ser paraguayo luego de nuestro idioma oficial, el guaraní, sería orgullo de todos quienes habitamos esta nuestra querida patria uno de esos grandes creadores, aunque ya ausente, ha quedado para siempre en nuestras memorias y nuestros corazones con ustedes, el maestro Lorenzo Álvarez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!